La introducción venía a rescatar un poco lo que fue una parte de la intervención de Moró el otro día en el acto de Atlanta donde lo que rescataba es que este frente que se está queriendo conformar es transversal y que no implica que nadie se tenga que quitar las camisetas que tiene que las puede llevar con todo el orgullo del caso de cada uno por su historia y demás que lo que importa es la vereda por la cual se transita lo cual pone de vuelta en el medio una calle y la famosa brecha, la famosa grieta que divide y que tendríamos que tener claro de qué lado estamos cada uno Uno de los mayores logros que ha tenido el neoliberalismo en las últimas elecciones ha sido lograr que una cantidad importante de gente camine por la vereda equivocada por la vereda que va en contra de sus propios intereses Eso no hubiera sido claramente posible sin la amplia, extensiva, intensiva colaboración de los medios dominantes en la generación de sentido común Una generación de sentido común que también en ese acto se puso de manifiesto fue común a los fines de gobierno de todos los gobiernos populares Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor y Cristina Las caracterizaciones más o menos comunes eran de corrupción o de inoperancia y en todos los casos se ha logrado que una cantidad importante de gente, como decía se haya confundido, se haya actuado concretamente en contra de sus propios intereses y creo que ese es uno de los puntos donde más tenemos que focalizarnos en nuestra tarea de aquí en más, de discutir sin pelear y de exponer claramente cuáles son los intereses que están detrás de cualquier gobierno neoliberal Guillermo antes hacía una especie de balance de estos 10 meses Más allá de todo lo que han logrado en este breve tiempo que venía en charlada al principio con Pelusa digamos lo impresionante de la violencia y de la velocidad con que han venido logrando cosas que uno no imaginaba que pudieran hacer con tanta rapidez o sea, en este breve tiempo han tomado tanta deuda externa como prácticamente la dictadura durante los 7 años y además, como mencionan acá, en el mismo periodo de tiempo más de la mitad, el 60% creo, de la deuda tomada por todos los países emergentes en el mundo o sea, no se imaginaba esta eficiencia por parte de este gobierno al cual, a cuyos jefes muchos caracterizan del lado no creo que lo sea digamos, si ha logrado estos objetivos como claramente decían antes, estos objetivos los tienen muy claros y los han logrado concretar con tanta rapidez no parece ser que sea de tontos si hay un tema de hipocresía un tema de hipocresía es lo que ha sustentado el discurso de la derecha una hipocresía vernácula a lo largo de toda la historia una hipocresía que también solo se puede sostener con la defensa y el blindaje que le dan los medios de comunicación que permite que un Rosendo Fraga diga que durante los 12 años anteriores nos habían engañado era todo ilusión que un obrero o con un empleado medio o con un sueldo medio pudiera hacer las cosas que podía hacer no era normal o sea, esos son los puntos creo que con los cuales debemos luchar esta brecha no es reciente viene de la revolución de mayo viene de las posturas de Rivadavia y San Martín enfrentadas donde las dos facciones de los revolucionarios tenían dos lemas que diferían en un concepto simple independencia o sea, San Martín, Belgrano y demás y la consigna era libertad e independencia la consigna de Rivadavia, de Alvear y demás era solo libertad libertad para poder ejercer el libre comercio y el poder que esto les daba sobre el resto de los pobladores o sea, donde el rol del Estado era el de simple policía y el jamás policía de la población más bajo de los recursos digamos donde jamás se les podía impedir hacer nada a ellos para ejercitar su poder sobre esa población entonces, eso ahora, por un lado este último tiempo se ha caracterizado como que este es un gobierno un gobierno digamos, todo el país actualmente está atendido por sus propios dueños ahora, normalmente uno creería que en cualquier emprendimiento humano los dueños de algo querrían que a este algo le fuera bien y todo lo que hace este gobierno no le hace bien al país en su conjunto le hace bien a sus propios bolsillos a sus propios intereses Panama Papers es simplemente un emergente de esto donde se menciona que a lo largo de la historia digamos hay como 200.000 o 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior míos creo que de ninguno de ustedes deben ser parte de eso digamos o sea entonces donde en el mismo país que ellos ponen como ejemplo hace pocos días el presidente fue en contra de los CEOs y de las recomendaciones que los CEOs le daban para gobernar diciendo que los CEOs no pueden ocuparse de las políticas de gobierno porque no tienen idea de cómo hacerlas porque lo único que piensan es el lucro personal eso es lo que caracteriza a este gobierno por otro lado Guillermo hizo referencia a que esta era la tercera etapa del gobierno neoliberal ¿sí? si creo no entender mal la primera fue la dictadura la segunda fue la dictadura que terminó con De la Rúa y esta es la tercera el otro día y lamento que se le he ido de Belia porque al día siguiente que nuestro actual presidente dijera que yo le iba a admitir que iba a ser juzgado a partir de este momento y a partir de este 32% de pobreza que declamaba que hay ahora pero que viene estructural de larga data y de la cual el pietarismo es responsable en buena medida el día siguiente el diario de la Nación publicó en la página 2 si no me equivoco una hipografía muy interesante que iba creo con el mismo índice que está calculado ahora este 32% desde el año 68 hasta la fecha y en el año 76 ¿saben cuál era el índice de pobreza de este país? poco más del 3% poco más del 3% entonces poco más del 3% y ahí comienza con la acción de Martínez de Gós y todos sus acóritos la Cal y demás que fueron los responsables reales y no los militares de la imposición de esta política neoliberal económica generó esta pobreza estructural pero hay más porque en el último creo que fue en el último en el anteúltimo reportaje que le hizo Rath a Videla Videla deja deja caer como al pasar que uno de los motivos y soslayables por los cuales se habían llevado a tomar la determinación de derrocar al gobierno era que existía un grave y preocupante índice de desocupación de alrededor del 2% ¿por qué puede ser preocupante un índice de desocupación del 2%? creo que Guillermo lo podría responder claramente no se podían conseguir trabajadores baratos eso es lo que está en el sustrato de este gobierno que tiene los objetivos clarísimos empobrecernos empobrecer para tener básicamente mano de obra barata y para llenarse sus propios bolsillos sus propias cuentas bancarias personales y a los cuales el país realmente les importa un rábano de Polonia bueno no quería decir nada más que eso para cerrar haciendo referencia creo a lo que decían antes si la mujer o el hombre fue primero en los mitos ríos creo que el origen es andrógino y en función de la soberbia que había creado esa androginia en los humanos los dioses decidieron separarlos bueno gracias 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 Gracias.